Este lunes 12 de abril comenzó oficialmente el proceso de vacunación contra la influenza a nivel nacional, partiendo con los adultos mayores entre 70 y 79 años. Desde el SESFAM Sur de Iquique iniciaron un operativo de inmunización en distintos espacios que se irán alternando durante la semana. Los días lunes es el turno de la cancha ubicada en calle Rancagua con playa El Águila, lugar al que concurrieron vecinos del sector para recibir su dosis. Respecto a la campaña influenza, comenzamos oficialmente la campaña por parte del SESFAM Sur. Estamos con un calendario puesto por Minsal que dice que de 70 años hacia arriba corresponde la vacuna esta semana. Vamos a estar por distintos puntos de Iquique correspondientes al SESFAM Sur. Respecto a la anterior, fue muy rápido y ni siquiera la sentí. No me dolió nada. Nada del pinchazo. Pero esto me parece fantástico que salgan de sus lugares y haya espacios más ventilados, más grandes. Estos operativos buscan evitar las aglomeraciones en los SESFAM, donde también se encuentran vacunando contra el coronavirus, además de optimizar el tiempo de espera. Ha sido súper ordenado. La idea es no aglomerar gente por todo el asunto de la pandemia. Pero como ustedes pueden ver, ha estado todo subordenado. Los adultos mayores se portan súper bien. Intentamos hacer lo más ordenado y rápido posible para que no esperen tanto. Aprovecho de traerla a ella porque es más seguro que ir al consultorio porque hay más gente, más organizado y todo. No estamos súper contentos de que se haya empezado con esta campaña acá en Las Villas. Respecto a la vacunación contra el COVID-19, existe un tiempo de espera de 14 días después de la primera o segunda dosis para poder administrar la de la influenza. Es ideal que luego de las dos dosis de la vacuna del COVID se espere entre 14 días para luego vacunar la influenza. De todas formas, cuando el adulto mayor no sabe, porque tampoco debe saberlo, nosotros estamos atentos a ello ya que el sistema nos acusa. Nos dice, esta persona aún no pasa sus días, aún no se puede vacunar. Así que debería tener 14 días luego de la segunda dosis, idealmente. ¿Y entre una dosis y otra es recomendable o no poner la dosis? O sea, se puede también. Primera dosis, 14 días, segunda dosis. Pero idealmente, ojalá fueran las dos dosis de corona y después la influenza, para un mayor orden también. Es importante mencionar que para los adultos mayores de 65 años se estará administrando de forma conjunta la vacuna neumocócica, la cual controla los cuadros de neumonía.